Bueno, hola Torres, vamos a jugar con el Dominus blanco, lo tenéis en la tienda, no voy a hacer intro, no estoy en directo, creo que tengo un ataque real en la tienda Y vamos a ganar unas partidas, este es un main Dominus player, así que bueno, vamos a intentar algo que se puede hacer Vamos a dar feedback y opinión de un maravilloso coche que se llama Dominus, pero pintado de color blanco Vale, Torres, perfecto Bueno, valiente, mierda de coche ya, antes de probarlo, pero bueno Torres Torres Bueno, tujate Tercera partida y me matan, me cago en tu puta madre, perdón, empezamos más del vídeo Bueno, a ver, para darles un poco de contexto a la gente, hemos tenido una conversación explicando el Dominus blanco Los feelings de un Dominus main y todo, y vamos a tener que hablar tres veces porque hemos perdido las tres partidas Y ahora se va a venir una cuarta vez, ¿no? A ver si está de buena, ¿no? Hombre, que no, ahora se gana Ah, se gana, bueno Torres ¿Esto es que? Cuéntame, tú que eres Dominus player ¿No te ves la diferencia entre un Dominus pintado y un Dominus normal? Me has robado el bus, pedazo cerdo Y te mueres además, ¿no? No es funny esto Realmente, como te he dicho lo anterior a veces No hay diferencia, es puro placebo Mucha gente con el Dominus pintado se siente muy bien Otro es que no, como tú Yo creo que me siento bien con el Dominus Yo voy a ir a rato ¿Qué sacas? Si Fortnite gamers saca hasta 40 bus para robarme el bus Pues eso es la open, ahí está Que bien, que bien, esta puede ser una partida de esas Entonces tú recomiendas Comprar el Dominus blanco Que la gente se compre el Dominus blanco con el código stack RL en la tienda Oh my god, what an amazing performance right now, eh Mira, toma Tanto que abro, imposible Sí, además está baratito Si lo vais a comprar trapeando con otra persona que lo tenga O va a salir bastante caro, bastante más caro, de hecho No tengo bus Tranquilo, lo voy yo Bueno, pues mi feedback es Que el Dominus no es un coche que me guste Creo que la gente que le gusta el blanco Pues es un buen momento para comprarlo Porque si no lo compras en la tienda Vale más del triple o del cuatruple Y que si lo hacéis, lo hacéis con el código stack RL Y que estamos 3x3 y no está Nene Creative Y diréis, ¿por qué? Pues muy sencillo Nene Creative solo está con nosotros Cuando tiene horario girado, ¿vale? Entonces, ahora no lo tiene girado Entonces, a 7 de la tarde, 7 y media que estamos ahora Hora española, pues Nene Creative no está aquí ¿Sabes? Yo sé Entonces, tenemos que jugar con FortniteGamer69, ¿sabes? Nuestro colega de alma No, 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 se lo quita No, no, la metía, la metía Pero me he puesto nervioso Tío No, FortniteGamer Pero es que tengo que distinguirme que es mi vídeo, bro Acuérdate Pero ya, pero Mira Claro, tú que quieres reducirte o ganas Calla, calla, quita Oye, oye No, ya no Ya, pero es que... Pero me has hecho perder momentum Ostias Me ha follado, tío Será nota, tío Vaya tela Al mi sitio no ha sido malo, eh Lo que pasa es que Fortnite... Yo le da, tío No la... Yo te lo juro, eh... No sé, la habrá dado... No sé, yo creo que lo quería dar, ¿no? No, yo creo que ha sido... Yo creo que ha sido una tragedia en sí, ¿no? Un tragicomedia incluso, eh Una tragedia, una tragedia, sí A ver A ver Yo solo digo que el dominion blanco No es... A ver, como lo explico O sea, creo Que si te sobran dos créditos y eres dominion main Tienes que comprártelo sí o sí Y si te sobran dos créditos a secas Porque ahí así tienes todos los coches blancos, ¿sabes? De los coches que más se juegan Creo que también está bien O sea, me parece un precio razonable No como, por ejemplo, las dicas de mierda Para que se acabe de la Bundesliga Eso me parece un robo a mano armada Pero Como buen robo Alguien tiene que ser robado En este caso Torres y yo Porque las hemos comprado Efectivamente Pero bueno, no pasa nada Nosotros las compramos para que la gente las vea Para la izquierda, para la izquierda Ok Bueno, a ver, para que la gente las vea Las he comprado y no me las he puesto Como un hombre Ahí va a mí Left No puedo Pinch No, no Muy bad Ya, ya Lo corto Mira que pop Cuando haces pop ya no hay stop Venga, pues sí que hay stop, eh Uy, qué parada, me ha pegado Está feo eso, eh, pararme eso Me cago en... Llego Que se ha tirado, tío Es que no me lo esperaba, tío Tarda mucho Me ha matado, me ha matado a mí Haces un pinch de manual, eh Me viene a matar Owen No, yo estoy atrás Pues va a ser tuya, eh Yo no me tiro a esa Coño que estás... Hostia, Owen Mamá Mamá Llego yo Derecha, derecha, prejamping Sí Sí, sí, eh, sí, sí La verdad es que sí, eh, Torres Sí, eh Es que he visto dominus igual de a Musti, eh He chupado un macho No, han visto que godete Que se le ha comío Pero bueno Oye, pero no me quiten mérito casi No, no te quito mérito Eh, ¿sabes por qué ha sido eso? Por el fucking dominus Efectivamente Porque el dominus, los flicks Vamos, como los mete Hostia, he echado a Zip A ver Ahí va Que potencia, eh Chilena, chilena, eh Hombrerito No, que bien, Torres Que bien No, no, no Que barbaridad Con la esquina ahí, vamos Fortnite Gamer Ahí está Que voy con el dominus ¿No pueden conmigo? Sí que pueden, sí Para mí, para mí Toma No sé como pretende que te la pase La verdad No sé Fortnite Gamer Quita Que voy yo Ah, que bien Era mi gol Era mi gol Era mi MVP Miniatura Vamos Mira, pase para Fortnite Gamer Fortnite Gamer Para mí y ahora aquí fake No, que cañito, eh Cañito Bien, venga, va Vamos a echarnos otra Increíble Te has quitado el dominus, Ray No A ver, es como has dicho Que te lo ibas a quitar Te he dicho que... Eh, Timo Es el personaje del Lord, eh Vaya, vaya He dejado de poder cuando has dicho eso Ha matado Ha matado a Timo Ha matado a Timo ¿Torre estás? Si ¿La dejas? Joder, adoro que a Timo Estoy cero, eh Voy a pasar por aquí ¿Puedes? He pillado el boost He pillado los dos boosts Alta Quero Vaya, hostia No tengo flu Uy, que tragedión No tienes flu No tienes flu No tienes flu No tengo nada No tengo nada Ah, que estoy solo Hombre No me he enterado, bro Defiende, ¿no? Es que me paré la primera Y digo yo que sé A ver si estás ya Pero no A mí me he tirado porque veía que te había comidas, eh Pero lo que pasa es que ha sido un nefasto Cuidado Lo matan ¿La dejo para ti? Tengo, lo tengo Lo venía prejampingando Estoy derecha, si necesitas Pero estoy así No tan derecha ¿Pero te robas tú? ¿Talante, torre? No te voy ¿Pero peda? ¿O me te da una de dos? Que golazo, chica Pero este tío va piquín Que cojones Que yo con el dominio soy bueno No que pase, eh Hay que dar créditos al pase Sí, pero bueno Este también Pasión magia de los dos No, ese pase es fácil Pero ese pase hay que hacerlo, eh Exacto Es como la jugada esta del jugador este del Brighton Que es japonés Que dicen Pedazo de asistencia De pervius es tu piñano Mi toma Que se recorre medio campo Pues coño Ese pase lo tienen que hacer, ¿sabes? Aunque sea un pase en línea recta Bueno, el que se recorre todo el campo ¿No es el Himmigson? No, no Es una de estas De esta de esto De esta Joder De esta temporada Vale, voy yo Mi toma Sí, mi toma Está rotísimo Muy bueno Es que la han parcheado, eh Han bufado esta Esta actualización No me voy a hacer un caico, ¿no? Antes ya no llego Antes ya no llego Pero el pase casi lo hago Y me roban el boost Me caen encima y me roban el boost Derecha Intento ¿Está bled? Yo estoy atrás vuestro Vale, voy yo Un fake por aquí Un fake por ahí Me han robado el boost A mí Joder, la para de otro saldo Es que yo iba a un pegar a el otro No el que me ha ido por atrás Voy yo Bloqueamos, me voy a por boost No tengo mucho boost ya Vengo Vamos a bloquear Vamos a bloquear o vamos a ir a por boost Me refiero porque no me apareció ¿Pues? A ver No he dado Oye, no pasa Hostia que se ha tirado Vale, estás solo, vale No te vas nervioso Andare, andare chafo Oye, joder Qué malo soy He hecho mal el half flip O sea, half flip No sé ni hablar tío El príncipe Si Pues si lo ha hecho bien Ha sido un fake increíble Fake táctico No, pues cuidado que... Que voy chetao eh con el Dominus ¿Te sientes mejor con el Dominus? Me noto bien Es que me noto bien con todos los coches No sé si... Joder, pues yo me siento mal con todos Ahora Antes me notaba mal Pero ahora me noto bien con todos los coches Llego yo Izquierda A ver, es que iba a pasar a la derecha Pero he escuchado una izquierda Y me he rayado Qué bien Uy, era cañita Llega GP Me tiro Lo paso atrás Lo paso atrás Lo que hago Vaya Déjame el boost, ¿no? Me lo va a robar el cerdo este Estoy a cross, eh ¿Tocada? Uy Nada Nada Está bien, llevo yo ¿Coda? Llegamos Raimundo, ¿llegas? ¿O vas tú Torres? No, ahí no Me he ido a la otra banda Si ha descorrido No, no El galletón El galletón queda pegado el ladón ese tío ¿Puedes? Oye, bro ¿Pero qué pasa? ¿Llegas Torres? Sí Sí ¡Oh! Me han pegado ¿Dónde ya sigo? Ahí va ¿Me he liado? Que guata barbarie ¿Puedes? Tuya ¿Me la llevo? Lo tengo 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 Lo tienes Lo tiene Lo tiene El Torres Stric Se ha quedado a un pixel Dos veces No, pero es que porque lo he hecho con la puntilla Estoy a la izquierda, ¿eh? ¿Me ves? ¿Qué es esto? ¿Me va a hacer el gol? ¿Medio? ¿Alta? Me ha hecho fake el otro, la verdad No te voy a engañar Pensaba que le iba a dar Déjame el bus, ¿no? Thank you Madre mía Bueno, chicos, 13 segundos No pasa nada ¿Qué pasa, Torres? ¿Qué pasa? Nada, que me ha entrado un torcoche Vamos Eso con el fenex no pasa, ¿eh? Pues derecha Déjamela derecha La pongo derecha ¡Hostias! ¡Auxilio! Oye, pero si he llegado yo antes que tú Que me ha hecho el front, simplemente del pit flip, tú Vaya, vaya, vaya Nada, era para poner tensión al ambiente, ¿eh? Ay, quería popeartela para Dan Ya, ¿qué cojones? Qué bien Como juego de la mente de los rivales Hasta aquí No, no, pero escúchame Se me ha metido el lagazo No, no, no Hasta aquí No, no, no Hasta aquí Una, una Hasta aquí A ver, chavales Me iba a grabar otra partida con el dominos Pero... Ya veis que he insistido en torres Pero me tengo que ir La verdad Ha sido un vídeo grabado así Muy rápido Repito Desde el principio Tenéis el dominos en la tienda No sé cuánto está Porque como ya lo tengo Pero si lo queréis comprar Código estaquered Espero que os haya gustado el vídeo Dale like y suscribiros ¡Chau!